¡Bienvenido a Mobile Legends! ¡Ataquen! Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Las pruebas del enemigo se nos entregaron! ¿Puedes ayudarme con eso? ¡Abracadabra! ¡Sigue saliendo! ¡Manténse alegre todos los días! ¡Primera sangre! ¡Un enviado ha sido asesinado! ¡Asesinado doble enemigo! ¡Sigue sonriendo! ¡Retirada! ¡Has asesinado a un enemigo asesinado! ¡Puedo hacer todas las tareas del hogar! ¡Excepto cocinar! ¡Un enemigo asesinado doble! ¡Chichicaca, las cuerdas de mi títero se enredaron! ¿Puedes ayudarme con eso? ¡Racha de asesinatos! ¡El doctor me llama su angelito! ¡Pero no puedo volar! ¡Chichicaca, las cuerdas de mi títero se enredaron! ¿Puedes ayudarme con eso? ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Mi trabajo es ayudar a la hei-ha! ¡Hei-ha! ¡Abracadabra! ¡Sigue sonriendo! ¡Mega asesinato! ¡Finalizado! ¡Hei-ha! ¡Siente alegre en todas las tareas! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Ja! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡En camino! ¡Ja! ¡Puedo hacer todas las tareas del hogar! ¡Excepto cocinar! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Asesinato doble! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Ja! 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 El doctor me llama su angelito, pero no puedo volar. ¡Me han perdido nada! ¡Buenos días! Un enemigo ha sido asesinado. El doctor me llama su angelito, pero no puedo volar. Un aliado ha sido asesinado. Puedo hacer problema. Ha sido asesinado. Nuestra torre está bajo la taza de asesinatos. ¡Racha enemiga! Nuestra torre ha sido destruida. ¡Retirada! Asesinato doble enemigo. ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Reúnanse para la pelea en equipo! Un amante en fuego en humor todos los días. ¡Nuestro inhibidor está bajo la taza de asesinatos! ¡Ey-há! ¡Abra cadabra! ¡Sigue sonriendo! ¡Ey-há! ¡Fíjame mirarme! ¡Cuidado con los dedos! Un enemigo ha sido asesinado. ¡A asesinado a un enemigo! ¡A asesinado doble! Un enemigo ha sido asesinado. ¡Aniquilados! ¡Ataquen! ¡Se hazone! ¡Ja! ¡Mep! ¡A la revent ihn! ¡Ha! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Ah! ¡Mantén! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Gracias de asesinatos! ¡Ah! ¡Ja ja ge! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Puedo aceptar las tareas de lograr! ¡Este es un poco! ¡Retirada! ¡Cacha de asesinato! ¡Asesinato doble! ¡Finalizado! ¡Imparable! ¡Asesinato doble enemigo! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Retirada! 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 ¡Imparable! 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 ¡Mantínse, alegre! ¡Imparable! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Bien jugado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Casi un dios! ¡Imparable! ¡Imparable! ¡Ciquiqui-caca! ¡Los armón de míteter se enredaron! ¡Chemipi-cacá! ¿Deberías ayudarme con eso? ¡Hey! ¡Ja! ¡Sigue sonriendo! ¡Es importante! ¡Legendario! ¡Ven jugado! Has asesinado a un enemigo Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Has asesinado a un enemigo Finalizado Asesinado doble ¡Ataquen! Un aliado ha sido asesinado Retirada ¡Mega asesinato! Puedo hacer todas las tareas del hogar Excepto cocinar ¡Retirada! ¿Dónde está mi papá? ¡Necesito ayuda! ¡Necesito refuerzos! ¡Ven, camino! ¡Ven, camino! Mi trabajo es ayudar a la gente ¡Papi, papi, pum! ¡Ven, camino! ¡Papi, papi! ¡Ven, camino! Un enemigo ha sido asesinado ¡Asesinato doble! Un enemigo ha sido asesinado ¡Sigue sonriendo! ¡Es importante! ¡Aresinato doble! Un enemigo ha sido asesinado ¡Aniquilados! ¡Victoria! ¡Gracias!